... El concierto de Copla ha sido el broche final... ...a tres días de conciertos por el Día de Andalucía... ...Lola Salazar, Patricia del Río, Inma López, Yolanda Rabés... ...Maribel Rodríguez y Adela Oliver... ...son las seis artistas copleras que en esta edición... ...la cuarta ya, han dejado su arte sobre el escenario... ...veteranía y juventud unidas... ...por amor a un género musical tan nuestro... ...¿pero antes? ...los nervios se llevan por dentro... ...pero por el público, a darlo todo... ...nadie sabe, nadie sabe... ...y aunque todos lo quieran saber... ...te amo en el peligro y en la calma yo... ...te amo cuando gritas, cuando callas yo... ...te amo tanto yo, te amo tanto yo... ...emocion y sentimiento a flor de piel... ...no valoras nada, una cariño... ...dejas que respale por un pie... ...sólo se te escapa una sonrisa... ...cuando tienes ganas de mujer... ...amor... 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 ...¿dónde estás, amor? ...el manto de la amargura... ...y cuentan la historia... ...que una rosa blanca cambió de color... ...poniéndose roja... ...y que esa amarrilla... ...llorando cantó... ...y que no falte la maestría de nuestros mayores... ...estampas estas de una Andalucía... ...que no se puede perder... ...es un placer venir por aquí porque... ...aquí hay esencia, aquí hay raíces... ...del buen arte... ...y el hecho de haber participado... ...como lo hace el ayuntamiento... ...exaltando los valores artísticos del pueblo... ...pues yo para mí es una satisfacción... ...satisfacción porque uno eso de los artistas del pueblo... ...con el día de Andalucía... ...animar también a la alcaldesa del pueblo... ...que lo está haciendo francamente bien... ...actos como el de hoy... ...pues demuestran que el pueblo está con el ayuntamiento... ...y el ayuntamiento... ...y esa simbiosis hay que aprovecharla". ¡Andalucía! ... ...y la ciudad de Andalucía... ...y la ciudad de Andalucía... ...y la ciudad de Andalucía... ...y la ciudad de Andalucía...